En el fondo del mar hay riquezas incomparables, pero si buscas seguridad, está en la playa. Saadi Aunque hagas cien nudos, la cuerda sigue siendo una. Rumi Pregunté a un niño que iba con una vela. ¿De dónde viene esa luz? Al instante la apagó. Dime a dónde ha ido y te diré de dónde vino. Hassan de Basra La verdadera devoción es por sí misma. Es no desear el cielo ni temer el infierno. Rabia el Adawah Despréndete de ideas fijas y prejuicios y haz frente a lo que ha de ser tu destino. Seik Abu Sa'id La esencia que no ha encontrado al dador de ser, ¿cómo puede convertirse en dador del ser? Hamid En un instante, élévate del tiempo y el espacio. Deja del lado el mundo y sé un mundo dentro de ti mismo. Sabistari El hombre vulgar se arrepiente de sus pecados. El elegido lamenta la futilidad de los mismos. Dunnu Misri Son tres las formas de cultura. La mundana o simple acopio de datos. La religiosa que sigue determinadas reglas. Y la superior, basada en el autodesarrollo. El maestro Jukidi Un hombre que nunca ha visto el agua, es arrojado a ella con los ojos vendados. Y siente su tacto. Al quitarse la venda, sabe lo que es el agua. Hasta entonces solo la conocía por sus efectos. Rumi Cuando se llega al mar, no se habla del afluente. Hakim Sanae Quien se duerme en el camino, perderá el sombrero o la cabeza. Nisami E está iluminado aquel cuyo lenguaje y conducta armonizan y que repudia las conexiones ordinarias del mundo. Dulnun Hay tres indicaciones de la verdadera generosidad. Permanecer firme sin resistir. Alabar sin la emoción de la generosidad. Y dar antes de que nos pidan. Maruf Carqui El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es pobre traducción. Rumi La muerte no visita más que una sola vez. Por tanto, estate preparado para su llegada. Abu Safi Como el amanecer contiene el día, el aliento divino lo contiene todo. Ibn Arabi La razón es ilusión de realidad. Asrat y Nayat Khan Hunde tu existencia en tierra de oscuridad. Pues si la semilla no es enterrada, no producen abundancia. Im Ataila Apunta al conocimiento. Si te empobrece, él será riqueza para ti. Si te enriqueces, te adornará. El Shubair Nuestras palabras se convierten en el hogar donde vivimos. Hafiz No repares en mi forma exterior, mas toma lo que hay en mi mano. Rumi Haz lo que es digno de ti, y no lo que es digno de mí. Saadi Quien no sabe acerca del servicio, sabe incluso menos acerca de la maestría. Tirmisi Tu medicina está dentro de ti, y no la ves. Tu enfermedad viene de ti mismo, y no te das cuenta. Asrat Ali Quien crea que tendrá éxito sin esfuerzo, es un iluso. Quien crea que tendrá éxito por hacer grandes esfuerzos, es un arrogante. Ali Hay una fuente dentro de ti. No camines con un cubo vacío. Rumi Una señal de éxito al final, es volverse a Dios en el principio. Im Atayla Un loco que prende una vela en pleno día, no tendrá pronto nada con que alumbrarse de noche. Saadi Quien quiera que perfume a un escorpión, no por ello escapará su aguijonazo. Bajaudín Naxban Confía en Allah, pero antes, ata tu camello. Existo por ti, y tú te manifiestas a través de mí. Sin embargo, de no haber aparecido yo, tú no serías. Im Narabi Una historia de amor se escucha desde el amor, porque, como un espejo, es al mismo tiempo muda y expresiva. Rumi El desapego no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posee a ti. Ali Me temo, nómada, que no llegarás a la Meca, pues el camino que sigues conduce al Turquestán. Seik Sadie Fue alguien a la puerta de la amada y llamó. Una voz preguntó, ¿Quién está ahí? Contestó él. Soy yo. La voz dijo, no hay sitio para mí y para ti. La puerta se cerró. Tras un año de soledad y privaciones, volvió él y llamó. Preguntó una voz desde dentro, ¿Quién está ahí? El hombre dijo, tú, y le abrieron la puerta. Rumi Tú solo no puedes hacer nada, busca un amigo. Si pudieras probar la misma porción de tu insipidez, la detestarías. Nisami Unos peces que preguntaban qué era el agua acudieron a un pez sabio. Este les dijo que estaba a su alrededor y aún así creían estar sedientos. Nasafi y y y y y y